Nueva función para los grupos de WhatsApp Photo, Unsplash WhatsApp sigue incorporando novedades para mejorar la experiencia de los usuarios. Ahora, dio a conocer una nueva función orientada a los grupos, la cual permitirá a los administradores silenciar a todos los usuarios que participan en un chat grupal, a excepción de los mismos administradores, según publica Waveta Info. Por el momento solo está disponible en iOS esta nueva función y se denomina Enviar mensajes y básicamente es la que permite al administrador bloquear a los participantes del chat. Algo que podría ser útil para grupos que son meramente informativos, donde los participantes solo reciben información de una fuente, y no opinan o envían sus comentarios. La función se activa desde los ajustes de los grupos de la aplicación, solo tienes que acceder a Configuración del grupo, luego a Enviar mensajes, y elegir solo administradores, lee también, WhatsApp, quien ha visto tu perfil en los últimos días y como evitar que lo siga haciendo no hay punto medio, o escriben todos los participantes, o solo los administradores. Según el blog de la aplicación, también es posible restringir quienes pueden modificar la fotografía e información del grupo, con las mismas opciones, todos los participantes, o solo administradores, WhatsApp, nueva función de WhatsApp, como silenciar participantes, grupo chats, grupales en WhatsApp, roles, administrador, grupo WhatsApp. ¡Gracias!